Bien, voy a hacer un nuevo video de Guatemala en Xochitlán, conocido como el pato, que voy a entrar aquí por el quebracho, voy a hacer un nuevo video. Aquí entro aquí por el quebracho, haciendo un video, aquí voy subiendo, aquí para, para enrolar, después voy a hacer un video, aquí estoy por otra entrada. Quebracho, mi papá de quebracho, subió aquí para arriba, aquí estoy por, aquí llegando a enrolar, y de aquí, estoy por la, mi ley evangélica, católica, rolar, aquí ando, coperondría, este cerro, este cerro, este cerro, este cerro, este cerro de Xochitlán, Estos tanques, nubitas, rolando, espero que les guste. Aquí ya lo salían de, enrolar. Aquí está, en horcón, aquí por pozos. Pozos. Bueno. Aquí está, enhorabuerto. Aquí está, enhorabuerto. Aquí está. Aquí estoy por el colegio de Teoboscona Aquí estoy por el colegio de Teoboscona